Música Estamos en el Howard Johnson Mayorazgo de Paraná, hoy a las 14 horas iniciamos lo que es el seminario de moda para así continuar durante todo el año, lo que hacemos hoy es la práctica de pasarela, lo que es la parte gráfica para que aprendan a cómo una modelo posar, buscar el mejor ángulo, el mejor perfil y también practicamos lo que es pasarela, eso es lo que se va a hacer en el día de hoy. Además estamos haciendo selección de modelos para los desfiles próximos que se vienen acá en el hotel. La modelo tiene que tener actitud, ganas de desenvolverse en la vida, en desarrollo personal, no tiene ninguna cualidad física, solamente ganas de aprender. Hace muchos años que el Asian de Moda está, hace 14 años que estamos con los seminarios de moda, con mucha trayectoria y muchos famosos y mucha gente que desde Buenos Aires viene acá al hotel a hacer lo que es las capacitaciones y ellos mismos nos dicen que ha cambiado muchísimo lo que es la parte física, digamos, no se pide nada en especial, simplemente ganas de aprender y además la rama de la modelo es muy amplia, puede ser modelo gráfica, publicitaria, hoy con la red social lo que es el Instagram, es muy variable, es muy amplio lo que se puede llegar a hacer en el ámbito de la moda y bueno, así que estamos súper felices de poder empezar otro año más acá en Paraná. Yo desde el 2009 que estoy en la agencia acompañando a Pamela, arranqué como modelo y la verdad que es un estilo de vida. Yo desde muy chiquita, digamos, que me encanta y bueno, cuando Pame abrió la agencia en Ramírez dije, esta es mi oportunidad y bueno, hoy más que nada me siento orgullosa de hasta donde he llegado y de la oportunidad también de formar parte de lo que es la organización y de ser profe de la agencia. ¿Cómo te cambió la agencia la vida vos? Mirá, un montón, porque es salir a la calle con otra actitud, es ver las cosas de la vida de otra manera, donde vayas terminás destacando aunque no quieras, así que desde ese lugar un montón de puertas se me han abierto, he llegado a compartir seminarios con Hernán Drago estando a la par, siendo profe, así que es muy emocionante. Los seminarios están durante todo el año y lo pueden hacer en cualquier momento, si quieren iniciar en mayo se pueden anotar en mayo también, no hay ningún problema, los vamos a recibir también. En diferentes ciudades es distinto la dinámica, pero acá en Paraná estamos una vez al mes con los seminarios intensivos. Tenemos un producto que se llama Glan Paraná, que hace muchísimos años se hace, desde el año 2012-2013 que llegamos a Paraná, porque primeramente como decía Pam, estábamos en General Ramírez desde la ciudad en la que somos nosotras dos, las Pamelas, y bueno, estamos felices porque ahora el último evento fue de Martín Salgue, que es uno de los ganadores del Hotel de los Famosos, anteriormente estuvo Hernán Drago y ahora bueno, el artista ahí se está por concretar. Ya la semana que viene seguramente lo vamos a decir, que quién será la persona que nos va a acompañar y va a embellecer aún más el evento y además va a haber 60 modelos en escena, que son justamente los modelos que estamos preparando a partir de hoy. Llegar a Buenos Aires con la Academia de Modelos, porque hemos inaugurado hace muy poquito en Buenos Aires, ahora el 22 de abril también estamos allá, estamos durante todo el año en Buenos Aires con nuestro propio estudio de fotos, nuestro salón allá ubicado en Villa del Parque Buenos Aires, así que estamos súper felices de eso y como yo les digo a las chicas, no importa si sos de Entre Ríos, de Córdoba, de Corrientes, a Buenos Aires siempre vamos con todo, así que eso les doy el aprendizaje justamente en las clases, para que no se sientan que si sos de Entre Ríos o sos del interior no podés llegar a lo alto, digamos, y no es así. Nuestro Instagram, la que la mayoría de la gente entra a buscarnos es Productora Leichner y si no, Leichner Models.